¿Pueden creer que mi papá solo envió a un tipo de traumado solo y sin armamento a rescatarme? Se dice gracias maldita cerda malagradecida Ahora no Ashley, necesito tener una pequeña charla con el mexicano Luisera Que no soy mexicano wey No cambies el tema, te culiaste mi vieja hada y quiero saber por qué Necesitaba cigarros Esa era mi vieja, me la resucitaba hace apenas 6 años Si no puedo confiar en un mexicano, tal vez no pueda confiar en México nunca más Que la chingaba que no soy mexicano wey Como están mis queridos habitantes de KTP, que aquí soy amigo el conde de la luna roja Espero que les haya gustado este pequeño video El otro, como decíamos, digamos que no le fue tan bien Bueno, principalmente porque puse cosas con derecho de doctor Pero bueno, por favor recuerden suscribirse, activar la campanita Vayan al grupo de Facebook, sigan en mis redes sociales Estaré resubiendo todos mis videos ahí en el TikTok Ya saben porque me gusta hacer spam y tener platita Recuerden que los que compartan este video aquí en el grupo de Facebook Recibirán un saludo especial en los siguientes videos Y nada más que decir, aquí está su amigo el conde de la luna roja Y les deseo buenas noches y feliz semana santa Si es que son católicos Y si no, pues ya que chinguense, no es cierto